Hoy vamos a comentar el increíble debut profesional de Andrew Yacht. He tardado en traer este vídeo porque hice una encuesta y otros fueron votados antes, pero ya no me podía esperar más a comentar este posi. Es sin duda el físico más impresionante en tarima que he visto en los últimos años. Ha ganado el Texas Pro y ha sido un easy win, no tenían nada que hacer los demás participantes. Luego veremos algunas comparaciones. El posi que estamos viendo ha sido su coreografía individual. Es increíble que con la masa muscular que tiene, el peso que tiene, se mueva de forma tan grácil en el escenario. Estamos viendo como muchos dicen el próximo Flex Wheeler. Andrew mide un 88, es un culturista muy alto y está pesando unos 120 kilos en tarima. Tiene una cantidad de masa muscular enorme, pero manteniendo una cintura estrecha y unas proporciones muy atractivas. El actual Mr. Olympia Big Ramy suele pesar en tarima más de 130 kilos. Tiene más peso de masa muscular y eso que tiene, menos altura. Pero sin embargo, ni de lejos tiene esta estética que tiene Andrew Yacht. Es difícil verse lleno y verse grande con unas extremidades tan largas, pero Andrew lo consigue de sobra, se ve gigante. Y es que mirando su físico me cuesta encontrar un punto débil. Se le podría pedir mejora en algunos grupos musculares, pero no voy a hacerlo porque en general el físico es casi perfecto. Tiene unas piernas enormes, incluido el gemelo, músculo que se suele ver bastante pequeño en algunos culturistas. Tiene un torso brutal, unos hombros y brazos enormes. Tiene muy buena simetría, tiene un abdomen muy simétrico, bonito, muy trabajado, el oblicuo. Todos sus músculos encajan en su físico con sintonía, en esa forma de X que tiene, esa estructura tan buena. Para darle un look clásico como los de antes, siendo un culturista de Open actual. Yo creo que si este año el actual campeón sale condicionado como parece que va a hacer y sale perfecto al 100%, Andrew no va a ganar el Olimpia 2022. Pero a nada que cometa algún fallo y no salga al 100%, perderá su corona. No sé si lo va a ganar, pero en el caso de ganarlo creo que este va a ser el tercer y último Mr. Olimpia de Big Ramy. Y que estamos próximos a la era de Andrew. El culturista más viejo que ha ganado un Olimpia ha sido Sean Roden con 43 años. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque Andrew ya tiene 38 años. Pienso que incluso todavía tiene capacidad de mejora, aunque sea muy poca, un 0,5, un 1% anual. Pero que si quisiera ser el mejor Mr. Olimpia de la historia, ganar 8 o 9 Mr. Olimpias no va a poder, es demasiado tarde. Pienso que le quedan todavía unos 5 años mínimo de estar en su máximo potencial y que entonces entrará en declive. Y que tendrá ese espacio de tiempo de unos 5 años, quizá más o quizá menos, para ganar todos los Mr. Olimpia que pueda. Suponiendo que sea capaz de ganarlos porque como ya hemos visto, la categoría Open se está poniendo muy muy difícil. Como ya he comentado, el primero ha sido Andrew Yacht, el segundo ha quedado Martin Fitzwater y el tercero ha quedado Steve Kuklo. He visto las tablas de puntuación y Andrew ha obtenido una puntuación de 6, el siguiente en la lista una puntuación de 12 y el tercero una puntuación de 19. Si no me equivoco, Martin tiene 24 años y todavía no ha llegado nunca al Olimpia, pero Steve Kuklo sí ha llegado más de una vez al Olimpia. Y si no me equivoco, creo que no ha llegado a pasar de un top 6. Los otros dos estaban bastante bien de tamaño, especialmente Kuklo es un culturista que destaca por su tamaño, no por su estética ni por su condición. Y el chaval de 24 años, Martin, me ha sorprendido gratamente, especialmente en la condición, como se le cortaban los femorales, el glúteo, la espalda super marcada, muy densa. En general ha traído un fisicazo y no creo que tenga capacidad todavía para ganar a Andrew, pero ojo con este chico. De cualquier forma, no han podido estar a la altura de la estética, de esa densidad, esa profundidad en los cortes que traía Andrew. Ahora Andrew va a ir al Olimpia, tiene 4 meses más o menos para prepararse, y no creo que vuelva a competir hasta entonces, no sería lo más inteligente. ¿Vosotros creéis que Andrew podría ganar este Olimpia? ¿Creéis que podrá ganar el siguiente o que va a ser capaz de ser Mr. Olimpia en los próximos años? Dejadme lo que penséis en los comentarios. Nada más por hoy, se despide Ares, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!